...ha generado esta huelga, ¿no? Y si es que efectivamente, tal y como también se viene informando, era previsible. Señor Gutiérrez, le damos la bienvenida a 24 horas mediodía. Muy buenas tardes, también le agradezco por la invitación. Bien, el hecho de que se haya resuelto no significa que ya... que no se haya perjudicado, ¿no? No solo a las empresas, sino también a los usuarios. Sí, efectivamente, ¿no? Y lamentablemente, el perjuicio que se ha generado, quizá lo que nunca había visto, creo que bastante tiempo, que era eso, por lo menos no recuerdo que ya hemos tenido tantos vuelos cancelados, casualmente, pues, por esta huelga, ¿no? Ahora, algo que se está cuestionando mucho es que el Ministerio de Trabajo lo sabía, ¿no? Y que, de hecho, hace dos semanas se le dio luz verde a esta huelga porque entendemos que la huelga es un derecho, pero al ser un sector sensible, tenía que quedar, de todas maneras, un grupo de controladores que estén al tanto de los vuelos para justamente evitar estas situaciones. Efectivamente, ¿no? De hecho, creo que nadie puede discutir el derecho a la huelga, pero lo que sí se cuestiona, y de verdad lo que creo que causa bastante inmigración, pues, es haber estado sin servicios, varios aeropuertos a nivel nacional, ¿no? Tienes Cusco, Trujillo, Ayacucho, donde se han cancelado vuelos literalmente porque no había el servicio de control de tráfico aéreo, ¿no? Entonces, eso es algo que no se ha visto desde hace bastante tiempo. De hecho, creo que hay responsabilidades que tienen que ser determinadas y sancionadas, ese es el caso, porque esto no es aceptable bajo ningún punto de vista. No estamos hablando de un servicio, es esencial, es el servicio de transporte aéreo a nivel nacional, y también hay vuelos que se han visto afectados por las demoras, que a su vez esto tiene un efecto dominó, ¿no? Claro. Si no entra un vuelo, se retrasa el siguiente. ...de clarón en emergencia, ¿no? Como se dice coloquialmente, hablando, trascuernos palos, porque no solamente tenemos este problema, días atrás hemos tenido conveniente con migraciones, y ahora, pues, esta huelga, que en teoría está anunciado el levantamiento, pero no significa que de un momento a otro vamos a estar regularizados y vueltos a la normalidad, porque hay todo un contingente de vuelos y pasajeros que tienen que ser reubicados, y lamentablemente en este momento, ahorita tenemos, bueno, mantenemos el problema de restricción de los aforos. A pesar de que los aforos están, en teoría, habilitados al 100%, el hecho de que se mantenga el distanciamiento de un metro hace que ese 100% no sea efectivo, ¿no? Con lo cual, tienes esta otra restricción que nos va a impedir, digamos, poder regularizar la situación de los pasajeros que se han visto afectados durante toda esta mañana, ¿no? Y esta situación de huelga, creo que es un extremo innecesario por el sindicato de Corpo, ¿no? Señor Gutiérrez, ¿qué falló aquí? Porque, valgan verdades, no es la primera vez que los controladores entran en huelga. Efectivamente, esta es la primera vez que vemos una afectación de esta magnitud. Pero si ya el Ministerio de Transportes, perdón, el Ministerio de Trabajo lo sabía, ¿por qué no se pudo haber previsto esta situación? ¿En dónde estuvo la falla? Bueno, en detalle no te podría dar, pero por lo menos la información que tenemos, y esto es algo que sí se puede compartir, la semana pasada tuvimos una reunión a nivel de mesa de trabajo que convocó el INICETUR, ahí estuvo el representante Corpac, en ese momento se levantó este tema, la preocupación que teníamos como sector, como aerolíneas, sobre las consecuencias que se iba a generar, y nos indicaron que esto estaba, digamos, camino a solucionarse, y que en principio no debería haber mayor impacto, y que si hubiera algún impacto, bueno, pues, podría ser generado en demoras de dos, tres, cuatro vuelos, como a veces ha ocurrido en otras ocasiones cuando hemos tenido situaciones similares. Entonces, entre paréntesis, lamentablemente, Corpac, o el sindicato, mejor dicho, está con esta mala costumbre de estar llamando a convocatoria de huelga, pues, 28 de julio, en diciembre del año pasado. En diciembre del año pasado, así es. Ahora, Semana Santa, probablemente este otro 28 también tengamos estas lamentables sorpresas, y como comentaba, en la semana pasada, por lo menos, el representante de Corpac, en esta mesa de trabajo, donde estábamos el ministro de Turismo, perdón, diferentes autoridades, migraciones, todos los gremios vinculados al sector turismo y aviación, nos dijeron que este fue el mensaje. Y lamentablemente, parece que a la hora nona no se llevó a un acuerdo, y esto ha generado, pues, esta medida, que vuelvo a repetir, es insostenible, es incomprensible, porque no podemos mantener sin servicio aeropuertos, como el caso de Cusco, que es prácticamente el más importante a nivel nacional, donde tenemos casi un puente de aire entre Grima y Cusco, Ayacucho, otro aeropuerto que es en Semana Santa, que es el destino número de Semana Santa, considerar, pensar siquiera cerrar y no brindar ningún servicio. O sea, ahí tiene responsabilidad, evidentemente, el sindicato, porque no han puesto, o no han debido considerar, o han debido, pero van a considerar, mantener, porque normalmente, cuando tienes una huelga, tienes que mantener unos servicios mínimos. Y acá... Un piquete de trabajadores, así es. Perdón. Un piquete de trabajadores que estén pendientes. Exactamente, ¿no? O sea, ahí independientemente de las razones de la huelga, como vos lo repetís, nadie discute el derecho y eso está totalmente garantizado, pero las afectaciones, esa es otra cosa, y más aún, en un servicio público que se decida como hace el transporte aéreo, eso no se debe, no ni siquiera se debe al lado, ¿no? Ahora, señor Gutiérrez, ¿qué tan afectado está el sector con esto? Tomando en cuenta que algunas aerolíneas ya estaban asumiendo los costos de los vuelos que, por ejemplo, algunos usuarios han perdido por no contar con su documento de vuelo, con los pasaportes, por ejemplo, ¿no? Algo que ya hemos estado también hablando en días anteriores. Hay afectaciones, sí, pero son, digamos, escenarios distintos, ¿no? Por el caso del problema de los documentos de viaje, estamos hablando de viajes hacia el exterior. En este caso, la afectación fuerte ha sido a nivel nacional, como te repito, cinco aeropuertos afectados, de los cuales tres no han tenido ningún servicio, que evidentemente también por el efecto dominópolis. No olvidemos que Lima captura el 99.9% de los vuelos internacionales. Entonces, cualquier internacional que venga aquí va a tener que hacer un vuelo de conexión a cualquier esquina a nivel nacional. Si es Cusco, como pasó con varios pasajeros en la mañana, lamentablemente van a perder esos vuelos y van a ver cómo se reprograma y la reprogramación no es que sea tan sencilla, porque los vuelos están full. No es que tengas la posibilidad de agrandar la aeronave para poner aquellos pasajeros que se han visto afectados. ¿Eso qué significa, señor Gutiérrez? ¿Que probablemente hayan personas que lamentablemente ya no vayan a poder viajar justamente por la capacidad de los vuelos? Probablemente sí, eso van a tener que ir programándolo con cada aerolínea, cada caso en particular para ver cómo se hace. Por eso también te comentaba hace un momento que no solamente es este problema, sino además le sumas la falta de capacidad que tú tienes en infraestructura en los aeropuertos. Con esta limitante el metro todavía se mantiene. Hace días, hace pocos días hemos visto que el aforo 100% en los buses colectivos. Es decir, ahí no vas a pretender mantener un metro distante, pero sin embargo tenemos esta distorsión si se quiere en la infraestructura aeropuerto allá donde todavía mantenemos este distanciamiento de metro entre pasajero y pasajero. Eso es algo que también va a limitar porque evidentemente en algunos aeropuertos de provincia no vas a poder tener operaciones simultáneas, es decir, una operación cada hora. Antes tú podías tener una doble operación por hora, cosa que en términos porcentuales el 50% no se está operando. Bien, señor Gutiérrez, le agradecemos mucho su participación el día de hoy y esperemos que efectivamente las personas puedan de alguna manera reprogramar estos vuelos y no perder su feriado largo de fin de semana. O no todos.